Quienes estuvimos ahí, Gustavo era incondicional para Ricardo, incondicional para sus hijos. Era la persona que te recibía cuando llegabas y te hacía como un escáner para saber quién debía o no quedarse cerca de sus hijos primero. Claro, sí. Y después, todo lo que es una familia que maneja mucho dinero, donde vivís en una exposición tan grande que también estás todo el tiempo bajo el ojo de un país en este caso, yo creo que era un tipo súper honesto, que jamás le sacó un peso, que él necesitaba demostrar que vivía por y para esos chicos porque los quería, que vivía por y para Ricardo, porque lo quería, que él ganaba su plata. Estoy convencida, o sea, eso, tenés esa necesidad de demostrarlo. Tenés esa necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Lo viviste en carne propia. Lo viví en carne propia, pero hoy yo no soy el centro, pero lo conozco... Te lo hacen sentir. Te lo hacen sentir. Bueno, o sea, creo que deja en evidencia la manera de pensar que ellos tienen, el hecho de decir, che, en vez de decir, te estoy pagando por tu trabajo, sos un vividor que querés prensa, sos un vividor que querés un viaje, sos un vividor que querés una ropa. Vos, agradecés que sos parte de... Yo creo que si él no tenía motivo más que significativo, como eran esos nenes, y como fue mi caso, necesitas irte de esa situación. No es sano, no es sano ver el manejo del dinero, no es sano ver cómo la gente se te acerca por interés, no es sano ver cómo, además, pese a todo, tenés que vivir bajo... O sea, ser juzgada por una sociedad... ¿Humillación, seguir humillación también? Todo, todo tipo. Lo aguantás hasta un tiempo, decís, che, pero si yo sé que estoy acá porque lo quiero, porque lo valoro, porque hay otras cosas, seguramente es difícil de entender, pero llega un momento, hablo por mí, no es el caso de Gustavo, porque tenía un motivo más que importante, que eran esos nenes, te vas. O sea, no hay opción. ¿Nunca llegás a formar parte de ser...? ¿No te tienen en cuenta como familia? No, a uno seguramente no, más que los importantes, en mi caso, lo que era Ricardo, Gustavo y los nenes, y Marisa, siempre la asumo, porque es parte, sí. Pero no Marta, Eduardo... No, yo tuve buena experiencia, yo, Marta, íbamos al teatro... Y ahora, Virgi, una vez muerta Marta, ¿quién crees que quedó un poco al mando de la familia? La única persona. Eduardo. ¿Qué queda? Sí. Porque está bueno que digas, la única persona, porque acá los hermanos son dos los que están en vida, digo, Jorge también está... Pero Jorge siempre estuvo, no le conocemos ni la cara, yo lo conozco, pero digo... La diferencia de rol que ocupaban, digo, Eduardo siempre por encima, ¿no? Digamos, como era Felipe, el abuelo. Eduardo fue, es y será el patrón de la vereda. ¿Siempre? Siempre. Sí. Sí.